Compartimos esta tierra de paisajes de agua, de piedra, de verde campo, de aire limpio, de provincias claras, de horizontes profundos, de incontables caminos. Compartimos los sabores de nuestra comida, nuestras raíces, nuestra música, nuestras costumbres, raíces vivas en nuestros abuelos, renovadas en nuestros hijos, palpitantes en nuestras tradiciones. Compartimos la historia de nuestros héroes. Aquí nacemos, aquí jugamos, aquí hacemos amigos, aquí amamos y compartimos el orgullo de ser mexicanos.